¡Suscríbete al canal! Yo ves tú lo que me importa, es puta mierda eso, es mierda, es mierda Para no que sea aburrido y recortarlo 21 minutos Tío, porque siempre que grabar con todas estas personas, aquí va un huevo de lag, tío A ver, eh... ¿A las 6? ¿A las 6? Sí ¡Kid, kit, kit! Por fin me puedo elegir el kit ¿En serio? Yo también Vale, la derecha es todo mío Sí, no, vamos, vas Que no se meta nadie, por favor Por favor, que no se meta nadie Una, dos, tres En batalla de honor Yo gano Hablo a otro Sí, no se me dejaría El kit es especial Venga El Sasuke de los huevos Eh, eh, Tim, 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 Tim Tío, tengo un lag Puto tío que se ha metido Tengo un lag de polla Mi polla me va a la... Tío, no Putas teclas de Windows Eh, ¿qué ha pasado? Se me ha abierto el reproductor solo No Todo esto es una mierda Tío, se me ha... Es desanglado el reproductor este de mierda Eh, mirar como voy yo Mirar como voy yo Se quitó el periodo Eh, hijo de puta Que aquí estoy yo también, muy loco, eh Su mierda Me lo he cargado Me lo he cargado, ¿no? No, Alex ha muerto a manos de TiberiCraft con su Iron Shure Tío, a mí me había salido que le he matado No, pero es que me han salido todos sus objetos saliendo No, es que eras tú Joder, tío Eras tú Te has visto morir Ian, ¿te puedes ver morir a ti mismo? ¿Puedes ver como soltan los objetos? Yo siempre me veo No, tío, es que va por mí en Perifolia ¿Sabes qué? Que no me mata él Me voy yo De ahí sale que te ha matado No jodas Sí, pero Fuerte salía aquí también Sí Pero por lo menos Oye, nos metemos en un server esto Donde tienes tu parcelica y tu uso No No, tío, eso es una mierda Me va súper la Todo esto es una mierda Yo tengo que editar el vídeo A la 8 Yo tengo que editar el vídeo Me salgo la llamada Sgjoin8 Ian, mírame Ah, tío, se ha aparecido ahí arriba Mira Espera, voy a decirle una cosa a Alex Es ilegal salir del spawn Alex Alex Vale Vale Tío, que no se me cae nadie Y así hacemos batalla a honor tuyo Jan, tú crees que con esta sensibilidad se puede hacer un trickshot Yo siempre lo tengo al tope Lo tengo todo al tope El quick pro este y el hiper rápido Vale, Jan Cuando se termina el periodo de gracia no nos matamos Pillamos todo lo que podamos Vale Aquí ni nada Esta es la más mierda, ¿te acuerdas? Que no había nada Ya, tío, escutre todo Ah, bien, unas grebas de oro Joder, tío Pechera De oro Echera el diamante No puede ser, tío En serio Yo voy a buscar por aquí A ver, tío, póntela Es mentira que sí A ver, póntela Ja No, no, es la del diamante Tío, ¿lo has conseguido o no? Tío Es que siempre es joder A ver A ver, ¿qué más encuentro? Que no Que no Tío, ¿qué pone allí? Punto Bueno, voy a buscar otros cofres, tío Tío, esta puerta tiene contraseña Ey, buenas, a... Ey, buenas, a... Viene el perigo Viene el perigo, ya, no, ya, mí Y buenas, a todos Aquí el rex Cutre Dí tú lo de cutre, tío Hace muchas gracias Cutre Cutre Tanta gracia tiene Bastante Más de la que crees Y Ana, ¿has entrado en el barco? No Pues es mío Oh, ¿cuánto te ha costado? Eh, mil euros ¿Solo? Ah, bueno Me podría comprar unos cuantos Seis o siete ¿Tú crees que llegas? Eh, que sí un dios Ah, me quedó un bloque de subir Adora el dios real ¿Has llegado o no? ¿Te imaginas que había yo no entrado? No, casi Tío, es que más de hierro, tío Tío, pero aún así Solo es casco y botas de mierda Y los pantalones Solo tengo tres de equipación No, tío Es que siempre igual, joder Qué asco da jugar Eh, ahora se ha conectado A ver Míreme Míreme Y no, tío No, tío 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 ¿Sabes que es Luzu? ¿Sabes que es Luzu? ¿Tú eres mi mejor amigo? ¿Qué? ¿Sabes que es Luzu? que sí tío te he dicho que sí pero ya tío pero es que me lo preguntas te respondo y vi 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 voy a parar de grabar para subir a esto bien puto cofre que te abras me cago en encima para la mierda que hay tío vamos y ahora acabo de encontrar un bubu esto está ok bien tal y como estemos ahora vamos a la que tengo que encontrar en una mesa de crafteo jaja jaja es gracioso pásate por el canal de youtube spam te gusta el spam eh perra bien a partir de ahora no respondo de lo que vaya a hacer vale voy a por ti perra o sea eh tío donde estás estás ahí pero si solo me has dado dos golpes tío tenía la mayoría de oro y hierro bien es una venganza has dado dos golpes que te he dado como 50 y yo tío pero estabas quieto lo tengo grabadito para que veas que no te movías y que iba con un lag extremo eh no me estaba moviendo porque te estaba pegando 50 golpes mira tío es que a mí me va a dar dos rayas de mierda a 3 mira cuántas a 4 encima estaba grabando y me iba a 20 fps y no me iba a dar dos rayas de mierda a 2 ahhh puta